Mi nombre es Cota Santos Juárez Rocha, llevo 24 años dentro de la Corporación de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Se me invitó a participar como director de Seguridad Pública aquí en el municipio. Se me otorga licencia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, a cual le doy las gracias por prestarme esta oportunidad de poder servir al municipio de Celaya. Poniendo en énfasis todos mis conocimientos y llevarlos a la práctica que tanto se requiere aquí en el municipio. Mi licencia se está renovando cada seis meses, hasta tiempo indefinido. Si damos buenos resultados, la licencia continúa. ¿Cuál es su preparación? Mi preparación viene siendo bachillerato, cursos han sido constantemente en lo que viene siendo en las academias regionales de Cuernavaca, de Nuevo León, de Michoacán, de Sonora y de Puebla. Actualmente, constantemente se ha estado recibiendo cursos, preparación continuamente que se me ha estado impartiendo, tales como protección a funcionarios, grupo de SWAT, de intervención, lo que viene siendo control de situaciones críticas. ¿Qué radiografía tiene la situación de Celaya? En Celaya, pues prácticamente lo que viene siendo, ya tenemos ubicado, de todo lo que son las colonias, en total 444 colonias, 65 comunidades. Tenemos ya identificadas las colonias con mayor problemática y así como las comunidades. ¿Cuáles son? Las comunidades que más problemática tenemos, ya tenemos detectadas, lo que es Rincón de Tamayo, San Juan de la Vega, San Miguel Octopan y Roque. ¿Y colonias? Colonias, ok. Es la Emiliano Zapata, la Ejidal, Monte Blanco, pero más en específico la Emiliano Zapata. ¿Qué problemática tienen? Problemáticamente tenemos bastantes robos. La incidencia delictiva viene siendo robos a comercios, robo de vehículos. Más bien ahorita lo que se está dando es robo a traucente, se está registrando y prácticamente eso es lo que estaríamos atacando en estas colonias. Si bien va a presentar una estrategia, Ángel, dentro de los 10 días que le pide el ayuntamiento, ¿qué nos puede comentar de manera general? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál sería la mejor operativa de esa idea? Ok. Prácticamente las estrategias serían prevención social, organización institucional, inteligencia contra delincuencia, formación para servir y proteger, asimismo combate a la corrupción. Gracias, Chavos. ¿Cuál sería su postura respecto a esta petición que le hace la regidora del Primo Serrat respecto a los policías, la situación de seguros de vida, de su protección personal? Pues creo que debemos de garantizar la seguridad de los elementos que voy a tener a cargo, ya que es un requisito fundamental para que ellos puedan salir a trabajar con confianza, que se sientan seguros que hay un seguro de vida. Vamos a estar platicando con el secretario de esta forma, de qué forma se les puede apoyar, cuánto es el seguro, para que ellos se sientan confiados y salgan a realizar su trabajo de forma tacante, de forma confiable, confiable. Vamos a estar con ellos de la mano en forma conjunta, vamos a seguir solicitando apoyo del gobierno del estado, gobierno de la federación para llevar a cabo los programas o los operativos, los operativos que ya se tienen contemplados y las, los, los, muchas gracias.